122 cartacheques fueron entregadas el día 29 de julio. Se cumplió una vez más a las víctimas del municipio, con la reparación económica a la que tienen derecho por los hechos victimizantes ocurridos durante el conflicto armado. En esta ocasión fueron los adultos mayores de 74 años, personas en condición de discapacidad y con enfermedades graves. Como hay en el registro 9 millones de víctimas, hay que tener unos criterios de priorización para ir atendiendo a la gente. Un poco como la vacunación. Entonces, esos criterios son personas mayores de 75, personas con discapacidad y personas con enfermas terminales, para que puedan gozar de su indemnización. Es muy satisfactorio que esos adultos mayores en situación de discapacidad, con enfermedades puedan acceder a este recurso, porque con esto pueden comprar sus lentes de ojos, su radiecito, su buen colchón, su buena cama. Entonces, es sumamente importante para el municipio esta jornada de indemnización, además que también reactiva y cumple una parte fundamental en la parte del comercio. El evento, que contó con actividades culturales, trayendo un poco de alegría para quienes sufrieron los rigores de la violencia, tuvo la presencia de delegados de la unidad, la alcaldesa, la personería, el Consejo Municipal y la Policía Nacional. Los dineros que llegan, llegan para la persona a nombre de quien llega la carta cheque. A los abuelos es un poco complicado porque ellos dicen, yo estoy con mi nieto y estoy con mis hijos, le tengo que dar plata. No, en algún momento el Estado enviará el recurso de ellos. Entonces, es súper importante, no tienen que darle dinero a nadie, a ningún funcionario, porque es la unidad quien ha tramitado absolutamente todo y el dinerito es para ellos solos. Entonces, es súper importante no pagarle a tramitadores, porque ellos no hacen nada, ellos no tienen acceso a las plataformas. Esta indemnizatón, como fue llamada, es realizada en todo el país, en más de 330 municipios a lo largo del territorio. Para el caso de Antioquia fueron seis los priorizados, entre ellos Betulia, La Ceja, Granada y Urrao.